Una vez más el PCB te invita Porque el Partido Comunista es Emblema y bandera De la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana A la hora de votar Que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador